Aquí tú puedes cambiar mi aflicción, puedes restaurarme. Solo un toque necesito. No tengo más, pero puedo ver las manos de Él, Hacedor de milagros. Santo, tú eres santo. Santo, tú eres santo. Santo, salvado, sanado, estoy a tus pies, Hacedor de milagros. Él está aquí. Si tú necesitas un toque suyo, pídeselo. Él está aquí. Él sana, salva, restaura, liberta. Él es el Hacedor de milagros. Jesús, tendré. Aférrate a Él. Tu río, Dios. Que fluya el río de su presencia. Amén. Tú eres santo. ¡Santo! 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 Tú eres santo. Tú eres santo, Señor Jesús. ¡Santo! 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 Salvador. 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 Estorbinado en rojo. El que ha terminado. Barbara. Señor. convinces. Gracias, Señor. A mi Dawes, Señor. Te adoramos. Nos vemos así. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. ¡Adórele! ¡Adórele con todas las fuerzas de su alma! ¡Levante su voz en adoración al que es santo! ¡Grande! ¡Con todas las fuerzas de su corazón! ¡Si usted necesita un toque, pídalo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo eres Jesús! ¡Tú eres! ¡Tú eres el que fue! ¡Y eres el que vendrá! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo eres santo! ¡Gurra, vaya a estar! ¡Gurra, vaya a estar! ¡Santo, santo! ¡Eso es lo que antes tus pies! ¡Pasegur del milagro! ¡Gurra, vaya a estar! Iglesia adorale en el Espíritu Tú sabes hacerlo Levanta adoración al Señor En el Espíritu Tú eres Más Más Iglesia levanta tu voz en adoración Adorale Él está aquí Quien es Y quiere Mientras 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 te amamos Señor te adoramos Señor recibe la gloria solo tú eres santo recibe la adoración recibe la honra la majestad te adoramos te adoramos te adoramos soy a tus pies cuya vayasina valarai a quien te le debía Cristo 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 Jesús 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 Jesús, tú eres santo, tú eres santo, baila muy bien como tú. Jesús, tú eres santo, baila muy bien como tú. Jesús, tú eres santo, baila muy bien como tú. Jesús, tú eres santo, baila muy bien como tú.